Hola gente, ¿cómo andan? Acá estoy con el carburador de la CX, pero ahora les cuento de qué se trata el video de hoy. Bueno, acá estoy con el carburador que lo desarmé, es como se ve, pero el video de hoy se trata de otra cosa. Acá está la CX, como verán no he tenido tiempo de nada, está tal cual como el último video, la verdad que no he tenido tiempo con la moto, como les había comentado en el último video, estoy trabajando, y bueno, se trata un poco de eso, hay que cumplir con el trabajo, y bueno, cuando tenga tiempo seguramente en el próximo vamos a estar por lo menos armando el motor, tengo todo para armar, pero el video de hoy se trata de otra cosa, porque también tengo que hacer, les muestro, tengo que sacar la tapa de este, así que bueno, tengo un montón de trabajo, ahora hay que bajar la caja de un regata, así que bueno gente, pero, les comento, ahora me voy a, para acá por un pueblito que está cerca de mi casa, va más o menos como 10, 15, que no se me acuerdo si está 10 o 15 kilómetros, donde hay un hombre que se quedó tirado con, que vive en un campo, un hombre mayor, que se quedó en un campo tirado, y sacaron el auto hasta el pueblo, y se quedó sin tracción, un autito viejo, un Renault 12, así que vamos para allá, a ver si le puedo dar una mano, y solucionar ese tema, por lo general no salgo de acá al taller, siempre me voy a, o sea, le digo que me traigan el auto acá, pero bueno, en este caso vamos a ser una excepción, porque es un hombre mayor, y bueno, a ver si podemos dar una mano a esta persona. Bueno gente, estamos yendo a un lugar, a rescatar a Ramón, que está tirado en la calle con su Renault 12, en un pueblo acá cerquita de donde vivo yo, así que, ahí vamos para, para el rescate del Renault 12. Bueno, llegamos al pueblo, y me dijo que estaba, de la estación de tren que ven ahí, en unos 500 metros, más o menos, así que vamos a ver qué pasa. A ver si encontramos el 12. Supuestamente estaba por acá el 12, vamos a ir buscando, vamos a ver qué pasa. El hombre vive en un campo, y no tiene buena señal, así que no me podía comunicar. Y cuando me pudo comunicar, me dijo, está de la farmacia y no más. A ver qué pasa, si llegamos. Voy a doblar acá, me parece que allá está la farmacia. Este es un pueblito de acá, se llama, alguno capaz que conoce, ha venido acá, porque tiene una parte gastronómica. Me parece que está acá, ¿no? Este será, el Renault 12 Breck, ¿será? Sí, me parece que es este, pero no me dijo que era Breck, ¿eh? Me parece que acá está, mirá. Bueno, me parece que este es el 12 Che. Vamos a ver, hay que correrlo un poco, hay bastante barro acá. Se quedó sin tracción esto. Acá está el hombre. ¿Cómo andas, Ramón? ¿Cómo andas, Ramón? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pero un cachito, ahí vengo. Bueno, le pusimos el cargador acá, porque no... ¿Cómo es? No arranca el auto, así que... Dejamos el cargador ahí, bueno, vamos a fijar la rueda y abriamos. No, vale. Vale. No. Vale. Vale. ¡Ah! Bueno, como verán ahí, le falta la tuerca del lado que el hombre decía que hacía ruido y no traccionaba Yo en ese momento lo primero que pensé fue, bueno, se salió la tuerca y se quedó sin tracción Y bueno, como lo trajeron de tiro hasta ahí, bueno, cuando lo trajeron de tiro se acomodó la estría Pero no, no fue eso Y encima el auto no arrancaba y no lo podíamos probar Así que no tenía chispa, se había roto el sistema de llave Porque no tenía chispa, no andaba el burro Así que bueno, ahí le hicimos un puente para que el burro funcione Y después le hice un puente para que la bobina tenga corriente Y bueno, finalmente después arrancó El estribuio está flojo Arriba también Ahora lo vamos a ajustar Chispa no hay No tenía chispa, así que le hice un puente a la bobina Y gracias a Walter, que es un amigo del hombre donde está el auto Que me prestó unos cables, pudimos darle chispa después a la bobina directo Ahí cambia Ahora sí Ahora sí Ya empezó a maniarse Me viene de allá de la llave nada Entonces cuando usted pone el contacto no llega la bobina Bueno, si lo aceleramos acá, ¿qué pasa? ¿Está? No Listo, vale ¿Está? Hablando de batería Ahora falta la batería Falta la batería Falta la batería Y ya está el cerrangar Allá está el docecito Bueno, el problema que tenía, aparte de la mocinética y el semideje roto Es que le faltaba la tuerca de este lado Así que le vamos a poner la tuerca nueva Está muy lejos Y si estamos con autofrenante, ¿por qué no se vuelve a aflojar? Claro, sí Para mí, si tenía puesta, no tenía el original, ¿eh? Porque con autofrenante no se salen Chao, René Con autofrenante no se sale Está desarmado completo, completo Está parrilla, metido entre la parrilla y el motor Ahí le pusimos la tuerca Como vi que no traccionaba, me tiro del otro lado Y miren, eso es lo que pasaba Del lado del conductor tenía la triceta desarmada Que es del semideje Así que no quedaba otra Que no se desarmar de ese lado también ¿Las cuentas lo que es? Sí No he смотрas lo que es delicioso Lo que está beinga 자신 ha tirado de esa portavilla Voy a subir aquí Bien, se喂 Y se va bien, todo ¡itorio! Ante гол ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! que es la original y después la mayoría son todas chinas como la que tenía puesta el auto del otro lado así que les digo como dato que ellos que nunca desarmaron un Renault 12 tengan en cuenta que no son las mismas tuercas ni el mismo paso si obviamente les tría pero no el mismo paso cuando quería ajustar así que bueno ahora si se puso la parte más heavy que la arma pero bueno con paciencia háganlo siempre con paciencia bueno te muestro acá aflojamos la parrilla inferior la parrilla superior que es el amortiguador le sacamos la rótula el tornillo que agarra la rótula y va a tener que bajar ya le desprendimos el extremo pero mientras estábamos ahí desarmando la verdad que nos pasó algo que no esperábamos que nos pase vino un hombre muy amable nos preguntó que necesitábamos y como es resultó ser mecánico y le digo mirá lo que no tengo un prensa espiral porque yo vine con una barreta para hacer las fuerzas me dijo no te hagas problema yo te presto uno sin conocernos Osvaldo nos prestó el prensa espiral que tuve que ir a un pueblo un poquito más lejos que a 7 kilómetros que donde vive él así que la verdad Osvaldo un crack muchas gracias Osvaldo porque sin conocernos nos diste una mano y ahí los dejo con el video ese es Osvaldo termine y te lo traigo no hay problema que ya lo tengo una hora más y ya estoy me faltaba esto que le digo a ella yo había inventado uno grande que lo usaba pero no me entra fijate que la parrilla del 12 del 18 cualquiera si lo detraba de abajo es mejor lo saca descorrer la rueda no necesita sacar voy a decir la rótula de abajo saca la rótula de abajo la corre de abajo se descalza la saca un poquito descalza la homocinética la calza de vuelta la volve a calzar la entra y vuelve a calzar de vuelta para que no hagas de arriba la fuerza siempre se prende yo te digo yo la mayoría hago los laburos lo más fácil posible yo tomo el consejo a todos yo también hay que ver hay que escuchar un gusto yo ahora te lo traigo no te hagas problema usalo tranquilo gracias estoy contento que lo encontramos Osvaldo que es el mecánico original de ese auto que le hace la mecánica al hombre a Ramón así que nada la verdad un hombre re macanudo porque nos conocimos recién él se arrimó hasta ahí y bueno pobre ha tenido un problema de salud por eso no no pudo no pudo tomarle el auto a Ramón porque bueno no es tan fácil cuando es un autito viejo más que en el campo viste así que nada que voy a decir gracias la verdad nos llevamos el prensa espiral que nosotros no teníamos ese prensa espiral y y ahora en un ratito se nos traemos y y bueno volvemos para donde está el renozo gente estamos acá en un pueblito de Ruiz está a 7 kilómetros donde estamos nosotros bueno ahí vamos con el 2 a ver si lo podemos desarmar vamos a ver si lo podemos vamos a ver si lo podemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!